Con el compromiso de mantenerse fieles a la verdad y la ética, los periodistas niquereños celebran el 14 de marzo su día, fecha en que Martí fundó el periódico Patria en 1892. Y es que la prensa es una de las principales armas en defensa de la patria y la revolución, convirtiendo la palabra en un instrumento de lucha. Es el periódico Patria el más singular ejemplo de periodismo revolucionario, fundado por Martí en el siglo XIX. Y es el periódico Patria precisamente el que nos da a nosotros el auténtico periodismo que hay que continuar con el ejemplo de esas páginas, con el ejemplo de esos días. Hoy nosotros trabajamos. En el caso de la televisión tratamos de buscar siempre a toda hora la noticia, la información en los verdaderos protagonistas, en el campesino, en el obrero, en el pescador, en el estudiante. Y con el propósito fundamental de entregarla fresca y que llegue a nuestro principal destinatario, que es el pueblo de Niquero. En los momentos actuales se hace imprescindible la labor de los reporteros de prensa, un gremio que cuenta en Niquero con 13 miembros, pertenecientes al telecentro Portada Visión y Radioportada de la Libertad. Hoy tenemos unas mejores condiciones técnicas, pero el sacrificio de ir a buscar la información, la inmediatez. Hacer los trabajos con toda la veracidad que lleva, por respeto al pueblo fundamentalmente. Tener que moverse dentro del municipio a los lugares, incluso en estos momentos que estamos viviendo, y arriesgando sus propias vidas para llevarle al pueblo la información que necesita. Es realmente necesaria la labor que realizan en estos momentos, porque así contribuimos con la percepción de riesgo de la población. Tengo muchos jóvenes, periodistas jóvenes, incluso no graduados de academia, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para hacerlo de lo mejor posible y con la noticia que necesita la población. En tiempos de pandemia son los periodistas fieles divulgadores de la realidad del territorio, sus logros y desafíos. Hacer periodismo en estos tiempos ha sido bastante complejo, no solamente para los periodistas del municipio de Niquero, sino de manera general por el compromiso y la responsabilidad que hemos tenido que tener de mantener la información oportuna al pueblo, pero también de tocar esos temas latentes, esos temas complejos, que a veces constituyan problemáticas en los que hay que trabajar en función de mejorar esta sociedad que construimos cada día. En el último año, la Unión de Periodistas en Niquero alcanzó importantes resultados. Los premios en el concurso Dania Casaliz Ramírez en la modalidad televisiva son un ejemplo de ello. En esta oportunidad los resultados fueron alcanzados en este caso. Yo como periodista obtuve el primer lugar en la categoría de televisión con el tema sobre la pérdida de cosecha de mango en el territorio, que es una problemática que todos los años venimos trabajando. Y también el periodista Pedro Fonseca, que obtuvo el tercer lugar en la categoría de televisión con un trabajo, un reportaje relacionado con el precio de los coches. Esto habla también de todo el esfuerzo y de la consagración que hemos tenido en la redacción informativa de Portada Visión, no solamente de nosotros dos como periodistas, sino del resto del equipo. A pesar de los obstáculos que imponen los momentos actuales, la prensa niquereña continúa en la primera línea de combate, guiada por las ideas de Martí, defendiendo la revolución y sus conquistas, alzándose a la vanguardia en la batalla por construir una sociedad mejor. Reciban los periodistas niquereños la felicitación por sus resultados y el reconocimiento por la importante labor que desarrollan. Hortensia Cardellá, para este espacio.